Hola que tal amigos, soy Beto Castillo, cantante y actor de doblaje, hago la voz de Luke Skywalker en los últimos episodios, también de Mario, hace videos del viento y del océano, y por supuesto, The Doctor Strange en el universo cinematográfico de Marvel. Y no se pierdan por favor las compras comiqueras, va a estar buenísimo. El día de ayer llegaban a puestos de revista y tiendas departamentales los cómics de la semana. Smash no para y ya tenemos el checklist para la próxima semana. Hola a todos, soy Deco Tapia y este es mi canal de cómics, y hoy traigo para ti el checklist con los cómics que se van a publicar a partir de la próxima semana en puestos de revista y claro, tiendas departamentales de las editoriales más importantes del país. Estas son las compras comiqueras. Y es que arrancando la semana número 23 de este 2022, tenemos algunas sorpresas. Pero vayamos con el checklist de Marvel Comics. Por parte de Marvel Comics, arrancamos con este compilatorio de Miss Marvel No Soy Normal, con un costo de $170 pesos. Una historia que nos va a presentar el origen del personaje. Ojo, todos sabemos que el título sale a la venta, pues, porque es un negocio y se va a estrenar la serie. Pero ojo, no te creas esto de que aquí se inspiraron para la serie de televisión. En parte sí, pero va a cambiar mucho el origen del personaje con respecto a la serie de Disney+. Otro título que también se publica y es para vender es Thor, el dios del trueno, el carnicero de los dioses. Creo que Smash adelantó un poquito, pero tiene que aprovechar el boom del tráiler que se estrenó hace algunos días de Thor 4. Sí, nos van a presentar el origen de Korn, el carnicero de los dioses, que no es fiel a lo que vemos en los cómics, pero sí sirve de inspiración para el personaje. Y ojo, en Estados Unidos la versión original de la primera aparición del personaje, cuando se publicó, rondaba los $100 pesos mexicanos. Actualmente el costo de este cómics se ha triplicado, cuatruplicado, bueno, el chiste es que el número está elevado. Y ya para terminar con Marvel Comics tenemos Avengers, el mundo Avenger, volumen número 2. Una historia de la mano de Jonathan Hickman que valdría la pena que la leyeras, pero ojo, si compraste el tomo número 1, no te adentres en el 2, porque en serio, además de que está un poquito caro, ya es un poco complicado a esas alturas encontrar el volumen 1. Te sugiero visitar tiendas departamentales, ahí los puedes encontrar un poco dañados, pero los encuentras. Y eso es todo de Marvel Comics, vayamos con DC Comics. Y por parte de DC Comics tenemos Green Lantern de la mano de Grant Morrison, ojo, esta vendría siendo la temporada número 2, pero el volumen número 1. Anteriormente se publicó en formato semanal, después en compilatorio, y bueno, ahora ya viene la continuación de esta historia de Grant Morrison. El dibujo es un poquito sucio, pero la historia entretiene. Y la que es la sorpresa por parte de DC Comics es que tenemos la entrega número 5 de la serie regular de Wonder Woman, un personaje importante, pues es de la trinidad de DC Comics, pero lamentablemente en México no le han dado su lugar, la han desplazado porque han publicado mucho Batman, y estoy seguro que muy poca gente sigue la serie regular del personaje. Si la estás siguiendo, déjalo en la caja de comentarios, ¿qué te parece el título? Otro título que también es la sorpresa, y estoy seguro que servirá de inspiración para la próxima serie de HBO, por parte del universo de Batman, de la mano de Mark Rees, es God Hand Central en la línea del deber. Una historia que no se va a adentrar tanto en lo que es Batman, sino en el departamento de policía de Ciudad Gótica, que bueno, creo que teniendo a Batman, muchos escritores no le dan la importancia a otros personajes, o a otras agrupaciones dentro de Ciudad Gótica, y creo que el departamento de policías es primordial. Ahí está Jim Gordon, también Barbara Gordon, y bueno, un sinfín de personajes que han ido apareciendo a lo largo de la historia del personaje, que lamentablemente pues tienen la gran sombra de Batman y no les dan la importancia necesaria. Y ya para terminar con DC Comics tenemos Batman, el largo Halloween, la secuela, Victoria Oscura. Creo que si eres fan de la historia original, valdría la pena que le echaras un vistazo a esta continuación. Ojo, no va a ser lo mismo, muchas veces las segundas partes no son las mejores, pero valdría la pena que la ojearas. Y eso es todo de DC Comics, vayamos con Vértigo Comics. Y por parte de Vértigo Comics tenemos la entrega número 2 de Last Man. Esta historia posapocalíptica que, si no mal lo recuerdo, había una serie de televisión que ya fue cancelada, pero puedes leer el cómic. Creo que valdrá la pena más que le hace el cómic a que veas la serie. En resumidas cuentas, es en un mundo posapocalíptico, ya no hay humanos, me parece que nada más queda un hombre. Y es su historia de cómo es que tiene que recuperar a la humanidad. Y esos son todos los títulos que tendremos a partir del próximo martes en puestos de revista y tiendas departamentales. No son muchos títulos, pero sí, algunos llegan muy caros. Dime qué serie vas a seguir actualmente, qué serie estás comprando, qué serie te gustaría que publicara Smash en el futuro. Ya lo sabes, cada semana estamos subiendo estos videos para que estés al pendiente de todos los cómics que se publican en México. Yo soy Deco Tapia y nos vemos en el siguiente cómic. Muchas gracias por ver este video. Aquí abajo te dejo mis redes sociales y te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. También no olvides activar la campanita y por supuesto compartir este video con tus amigos. Y claro, regalarme un like. Yo soy Deco Tapia y nos vemos en el siguiente cómic. Gracias por ver este video.